Abre la puerta, déjame entrar Traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón Para que veas tu nombre grabado Una y otra vez El sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar juntitos los dos La vida entera muy juntitos Tarde o temprano vas a saber Que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción Para que al menos la guardes de recuerdo Una y otra vez El sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar juntitos los dos La vida entera muy juntitos La 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 ira La 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 ira Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quiera Yo sabré esperar Amigas sobre el sol Pedir lo que tú quieras Y así soñar Juntito a los dos La vida entera Muy juntito ¡Gracias!